Saludos del santo, su templo mayor. ¡Bravo! La fiesta de julio de San Santiago en el 89, aquí de parte de Jesús Carrillo, para todos del estado del Cañón de Juchipila. La fiesta de julio de San Santiago en el 90, aquí de parte de Jesús Carrillo, para todos del estado del Cañón de Juchipila. Como podemos ver, esta es la hora del día, que se está celebrando este evento. Aquí vemos al santo saliendo ya hacia la carretera para la ciudad de Pichita Cateres. Aquí vemos la tradición. Esa es la tradición. ¡Vamos! 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 Esta es la iglesia, la iglesia de la Mesetera Sur, que en pocos días más, será la celebrada. Cuando podamos ver, esta es la iglesia de la Mesetera Sur, de la que muy pronto será celebrada también en pocos días. Cuando podamos ver, vamos a ver nuestras mazanas. Aquí viene ya, el Sergio Hernández. Ahora, esta es la chupilla, donde hay su comitiva, el Santo Santiago. Ahí vemos, a sus clavos, a un lado, volgándose sus patinas. Ya vemos, el Santo que viene, ya casi al finalizar la Mesetera Sur. Como vemos, ahí hay detención de tráfico. Aquí vemos un vehículo que mejor se va a devolver, por la saturación que hay de vehículos. Aquí vemos, ahí casi saliendo del pueblo. Aquí vemos, la comitiva saliendo ya, de la comodidad. de la Mesetera Sur. Ya vemos el día y la hora señalada. La gente que ya sale, de la comunidad, de la Mesquitera Sur. Ahora ya entra, hacia la parte de lo que es la bella ciudad de Cuchipilla, Zacatecas. Haciendo las horas. Señaladas las 9.25. Día 7.25.89. Canal 2. A Papers. Mesquitera Sur. Informa. Aquí tenemos al guayabero más grande de la región. Aunque lo dudes. No lo dudo, lo estoy diciendo, ¿no? Viene a acompañar al Santo. Porque él tiene su fe también. Como todo cristiano. A todos nuestros hermanos. Aquí ya vemos, subiendo la cuesta de la carretera. A la comitiva, que acompaña al Santo Santiago. Al patrón, de los del cañón de Cuchipilla. Aquí vemos a la gente. Y está subiendo ya, la pequeña subida que hay en la Mesquitera Sur. Allá a lo lejos, se nota, la comitiva acompañando al Santo Santiago. Y ya vemos a la entrada a la ciudad de Cuchipillas Zacatecas. Aquí vemos un ciudadano loco. El tío que acompaña al Santo Santiago. Ya viene entrando a la bella ciudad de Cuchipillas Zacatecas. Y ya se han empezado a entrar. Hoy hay personas. La ciudad de Cuchipillas. que viene la pata ya no, pasa a la secundaria. ¡Vamos! 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 ¿Están bien? Ya lo que es la bella y hermosa ciudad de Cuchipinas y Cucatecas Santo Santiago con todos y sus acompañantes como podrán ver de ellos hay muchos Y vamos ya entrando al Santo Santiago lo que es la ciudad de Cuchipinas y Cucatecas con ni Puebla y existen son sitios muy contentos y por elallas ¡Vamos! 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 ¡Vengan a ver! Toda la comitiva que acompaña a Santiago de Santiago, hacia la iglesia, donde yo, en YouTube de Zacatecas, haciendo las horas marcadas en la pantalla, y ahí podrán observar la hora y el día que se lleva a cabo este evento de nuestro patrón de Santiago. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Santiago. Mira, ya está siempre sentí algo. No, el que viene en el caballo no es, ¿eh? ¿Dónde está el camión? A ver, él tiene botones, así de camión, de papecillas. No es. Ya le conozco a esa mantera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya le conozco a esa mantera. ¡Viva la jugana! ¡Faño! ¡Alecina! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡No, no, no, no! ¡Escule! ¡No, no, no!